La Segunda Respuesta La diferencia entre las dos, una ventana está pendiente de luz de afuera. Una piedra preciosa da su propia luz. El mensaje está claro. En nuestra vida, el desafío de encontrar nuestra propia piedra preciosa. No está en el Shammah que tenemos todos adentro. Con cada mitzvah que hacemos, se descubre, ilumina nuestra propia piedra preciosa, ilumina nuestras vidas. Shabbat Shalom.